En la difusión patrimonial, transmitiendo desde Avenida del Castillo 115, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, México, teléfono 522224549494, www.enlaz.com El corazón de mi patrimonio, con Carlos Garcés Hola Hispanoamérica, muy buenos días, soy Carlos Garcés, en su programa El Corazón de mi Patrimonio El día de hoy es 27 de febrero, ya prácticamente está terminando el segundo mes del año, que a mí se me ha pasado muy rápido afortunadamente Bueno, no tan afortunadamente, porque también hay que disfrutar de otras cosas El día de hoy tenemos un programa muy especial, que es la continuación de una serie de tres que estamos organizando con Luis Pisa, quien es coach no directivo Y bueno, la semana pasada explicamos en términos generales lo que era el coaching, cómo funciona, para qué sirve, y bueno, las diferencias con otras corrientes como la terapia, la mentoría Y otras herramientas de la capacitación, la capacitación también, otras herramientas del desarrollo del potencial humano El día de hoy vamos a profundizar sobre el concepto específico del coaching no directivo Y la siguiente semana tenemos una sorpresa para todos los que nos están escuchando Y los que quieran interactuar con nosotros, pues se van a ganar el derecho a participar el próximo lunes a la misma hora En un programa también especial, en el que estaremos haciendo un ejercicio que ahorita ya nos comentará Luis Así es que Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da muchísimo gusto que estés aquí ¿Qué tal Carlos? Muchas gracias por invitarme y por hacer esta serie de tres que comentas Y sí, mira, para entender esto del coaching, como platicábamos fuera del aire, creo que lo primero es entender el concepto de ayuda Y pues para no hacer muy largo el cuento, yo creo que todas las personas que nos escuchan, incluido tú Pueden estar de acuerdo que la ayuda mayoritariamente la entendemos como algo externo, ¿no? Que yo no tengo, es algo que yo necesito, que alguien me diga qué hacer, me dé un consejo que puedo o no elegir Me diga qué es lo que esa persona haría para ver si yo lo haría igual o cómo lo hago O lo haga incluso por mí Así estamos condicionados desde pequeños, en la gran mayoría de nuestras familias nos educaron de esta forma Y además la misma sociedad aparentemente te lleva a que siempre sea así A menos que tú te des cuenta de que tú puedes ayudarte personalmente, es un poco un tema Exacto, hay un tema incluso, bueno, están estos libros que abundan mucho por todos lados Y que incluso hay bestsellers ahí, que son libros famosos de autoayuda, ¿no? Así es Que a nivel lingüístico parece que cae en una contradicción Porque si es ayuda, si es autoayuda, pues ¿para qué lo buscas afuera, no? Así es Si tú te ayudas a ti mismo, ahora si no necesitabas la ayuda externa, pues entonces no es la ayuda, ¿no? No es la ayuda, exactamente Es algo que incluso George Carlin, un cómico muy famoso y que a mí me gusta mucho estadounidense Lo plantea en uno de sus bits Pero el coaching, y sobre todo el coaching no directivo, sí que podríamos decir que es un proceso de autoayuda ¿Por qué? Porque hay una intervención externa, es decir, no llegas al mismo resultado si no tienes esa intervención del coach Pero ese coach no te va a decir qué hacer, no te va a dar un consejo, no te va a decir lo que él haría Y mucho menos lo va a hacer por ti Entonces, ¿para qué quiero un coach? Dirían muchos, ¿no? Justamente ¿Para qué pagar por este tipo de sesiones si no me van a decir qué es lo que tengo que hacer? Los sofistas, por eso criticaban mucho a Sócrates y le decían, es que tú eres un mentiroso Tú te las vas dando de sabio y realmente es que eres un ignorante Y él decía, bueno, es verdad, yo solo sé que no sé nada Pero cuando alguien viene y platicamos, hacemos la mayéutica, sale más iluminado que como llegó primero Y no solo para su parecer, ni el mío, sino el de todos los demás Entonces sí que pasa algo y yo soy estéril en conocimiento, decía Y yo no me pronuncio por nada, ¿no? Es decir, yo no le doy una opinión, yo no le digo qué hacer Yo no le digo realmente de su problema nada Le hago preguntas Pero con esas preguntas la persona reflexiona Y llega a un mayor conocimiento, genera un aprendizaje No quiere decir que el coach no directivo en una sesión puede solucionar el problema Porque además el coach no soluciona nada Quien lo soluciona es el cliente Nosotros llamamos el cliente lo que en otras corrientes se llama coachee Hay esa diferencia Hay una de esas, entre muchas diferencias, ¿no? Entonces, lo que propone el coaching no directivo Es que con una serie de preguntas que provoquen la reflexión en ti Y después la generación de opciones para ir a un plan de acción que tú aplicarás Es como tú generas el aprendizaje Pero yo mismo como cliente soy el que genero el plan de acción Y el que lo implemento, yo solito Claro, definitivamente Incluso algunos coaches no directivos llegan a ser extremos en el sentido de Bueno, nos vemos solo cada sesión En medio yo no me involucro O sea, no voy a estar detrás de ti diciendo Oye, ya lo hiciste No lo hiciste Porque yo parto de la premisa que tú quieres resolver algo Que tú quieres alcanzar una meta Esta es una de las condiciones básicas del coaching no directivo Es decir, si la persona no quiere Aunque sepa cómo hacerlo No lo va a hacer Ahí no nos metemos Digamos que nosotros trabajamos con un público Muy, muy selecto en unas condiciones muy selectas Que es que la persona quiera hacer algo Que la forma de resolverlo esté centrada en su responsabilidad Y no que alguien más tenga que hacer algo Si acaso a donde podemos llegar es ¿Qué tengo que hacer yo para que la otra persona haga? Pero no me voy a quedar sentado hasta que el otro haga Y tercero, que yo tenga poder o influencia ¿Qué quiere decir? Que lo que yo digo que voy a hacer Efectivamente se puede hacer Sea factible Porque a lo mejor llega alguien de un nivel muy base En una empresa que tiene una súper idea para la empresa Pero no tiene la influencia Es una idea que realmente vendría muy bien Que haría el cambio que se necesita Pero en la estructura de esa empresa Esa idea no va a permear Entonces ahí no podemos trabajar Porque se va a truncar Y luego hay dos Otras dos condiciones De la situación Una es que la persona tenga tiempo para aprender El coaching no directivo No es de una sola sesión Es un proceso Que haya tiempo Para la prueba y el error ¿Cuál es el promedio de tiempo Para alcanzar una meta? Supongo que si la meta es Llegarse del papa Por ejemplo Y hay que estudiar muchas cosas Vas a tardar más Pero si es una meta No sé Por ejemplo Incrementar en 40% mis ingresos O encontrar a una pareja O este tipo de metas ¿Cuánto tiempo en promedio Es el que ustedes acostumbran Vamos O más bien No acostumbran Sino en función de la experiencia ¿De cuánto a cuánto podemos ser mínimo? ¿Cuánto sería un mínimo? ¿Cuánto sería un máximo? Yo cuando hablo con empresas Y les ofrezco el servicio de coaching Yo les hablo de 8 sesiones O 4 meses O sea, lo que pase primero Esas dos condiciones Lo que pase primero Te puedo decir Pero mínimo debería de ser eso Pero te puedo decir que A veces Para lo que sí sirve de inmediato Es para una toma de decisión O sea, lo único que quiere conseguir la persona Es optar por A o por B O tal vez por C Tiene 3 opciones Está en un dilema Me voy a vivir a Estados Unidos O me voy a estudiar esta maestría aquí localmente Esa es como una situación recurrente Abro un negocio de A Abro un negocio de B Entro a trabajar a C Por ejemplo O sea, de repente Y esta respuesta sobre todo La condición de esta respuesta Es que no puede googlear la respuesta O sea, tiene que tomar la decisión Él o ella Porque él o ella va a vivir con esas consecuencias Y además hay poco tiempo En este caso Hay poco tiempo Y por eso Es el único de los casos Que yo veo Donde el coaching no directivo Te sirve Que es para tomar una decisión En todos los demás Necesitamos tiempo O sea, que una muy buena pregunta En un elevador Te encuentras a un amigo Te encuentras Oye, fíjate que tengo esto Y haces una muy buena pregunta Pues ya lo ayudas A tomar una decisión Bueno, te platiqué creo La vez pasada Que ahorita estoy dando Un módulo Para una instancia De salud pública Del estado Y al final Esto si ya no te lo platiqué Porque fue de este film Apenas Y viene una de las personas Al final Porque se acaba pensando Y me dice Oye, ¿sabes qué? Es que yo He estudiado esto del PNL Y he estudiado De la terapia de la risa Y yo ya quiero empezar A dar cursos Y no sé cómo aventarme Porque me da miedo ¿Qué me aconsejas hacer? O sea ¿Qué tipo de respuesta Le podría dar? Entonces empecé a hacerle Preguntas de reflexión Simplemente de coaching No directivo Nos tardamos Siete, ocho minutos Y él tomó la decisión Que en el siguiente curso Que va a ser mañana Me parece Que tiene de otra cosa Donde sí se siente muy seguro Va a introducir unos ejercicios De la técnica En la que no se siente tan seguro Para ver cómo reacciona la gente Porque este es un ambiente Que él percibe más controlable Porque él se dio cuenta Que realmente lo que le daba miedo Era el fracaso Al llegar Y no haber ensayado nunca Esta otra técnica Que en la que solo se capacitó Pero nunca Ha dado capacitación Yo no había manera Que pudiera saber Que este era el hilo ¿No? O el tren de pensamientos Pero él sí Él sí Entonces solo yo le voy a preguntando 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 Ahora La próxima semana que lo vea Le voy a decir ¿Qué onda? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Y cómo te fue? Exacto ¿Y cómo te sientes? Y ahí viene el aprendizaje Vamos a un corte Estamos con Luis Pisa Platicamos sobre coaching No directivo Y le recuerdo Que puede interactuar con nosotros Por medio de Facebook En facebook.com Teagonal en las Y por medio del whatsapp En el 569-8767 En la ciudad de Puebla Regresamos en 3 minutos Estás escuchando El corazón de mi patrimonio Con Carlos Garcés Regresamos Enlace Compartiendo el conocimiento ¿Te ha pasado que de repente Te das cuenta de creencias Y condicionamientos Que te hartan a tu pasado? ¿Quisieras conversar Para poner orden y armonía En tu vida emocional? Danos la oportunidad De ayudarte Acércate a nosotros www.secreto.com Whatsapp 2224-58-9304 Contáctanos Búscanos en facebook Como en LAS Y síguenos en twitter Arroba contacto en LAS A veces sueñas con volver a nacer Con volver a empezar En la casa que tú quieres Y crear un lugar Y crear un lugar Junto a quien tú amas Hoy es el día De encontrar tu espacio Con nosotros Es el día De dejar de soñar Y empezar a creer Grupo Punto Inmobiliaria By KW Buenos principios Búscanos en facebook Como en LAS Y síguenos en twitter Como arroba contacto en LAS ¿Te ha pasado que de repente Te das cuenta De creencias y condicionamientos Que te hartan a tu pasado? ¿Quisieras conversar Para poner orden y armonía En tu vida emocional? Danos la oportunidad De ayudarte Acércate a nosotros www.secreto.com Whatsapp 2224589304 Contáctanos Búscanos en facebook Como en LAS Y síguenos en twitter Arroba contacto en LAS En LAS Radio para ti Estás escuchando El corazón de mi patrimonio Con Carlos Garcés El ontológico Para el lenguaje Ah, para el lenguaje Así es Hoy estamos de regreso En su programa El corazón de mi patrimonio Estamos platicando Sobre coaching No directivo Con Luis Pisa Y ahorita en el corte Le preguntaba yo Que quien era El principal expositor Del coachismo De la corriente Norteamericana Ya que bueno Sabemos Y por lo que Platicamos la vez pasada Que quien desarrolló Esta escuela europea Es precisamente Un norteamericano Que se llama Timothy Galway Con su Inner Game of Tennis El juego interior Del tenis Y bueno De otros deportes Y después escribió Otros libros Ya también Enfocado A los empresarios O a las A las empresas Y bueno Estas son las corrientes La europea Luego está La corriente Sudamericana O chilena Cuyo principal Expositor Sería probablemente Rafael Echeverría Con su libro La ontología Y que va Precisamente A identificar En el lenguaje Algunas Cuestiones Con las que se puede Trabajar Y tener resultados Diferentes Y después Y después Y después está La escuela Norteamericana Que te preguntaba Yo que Quien sería El principal Expositor Si quieres Comentarnos un poquito Sobre esta escuela Si efectivamente Lo que pasa es que Más que Es una corriente Nosotros podemos encontrar Este tipo de corrientes En Sudamérica En Estados Unidos En México En Europa En cualquier lugar En todas partes Existen las tres corrientes O otras más Pero las más Reconocidas Son estas tres Por digamos Que ponerles Un nombre Que sea entendible Se les relaciona Con Sudamérica Porque simplemente Echeverría Olaya Flores Desarrollaron Aunque desarrollaron En Estados Unidos En California Precisamente Simplemente Por ser chilenos La mayoría Me parece Los tres son chilenos Los tres son chilenos Por eso de ahí Se relaciona Que es sudamericano Y chileno además Y además Y ontología Del lenguaje Este Es el libro Que es la base Para todo este estilo De coaching Bueno Y ahí te voy a hacer Un paralelismo Con lo que pasa Con Maturana Y Galway Este Entre el europeo Pero esto lo vemos Tantito después En el norteamericano Digamos que Como lo entiendo Estas tres concepciones De escuela Yo las retomo Del libro Arte y ciencia Del coaching Arte y ciencia Del coaching De Leonardo Ravill Que lo que dice Básicamente Es que el estilo Le llaman norteamericano En algún momento Le llamó Pragmático Y actualmente Le llama utilitarista Y ¿Cómo se distingue Este estilo de coaching? Bueno Básicamente Es utilizar Todo lo que me venga bien Para que mi cliente Llega al resultado Es decir El coach Norteamericano Está Principalmente Centrado en el resultado Y en la obtención Del resultado Es una serie De herramientas Que te llevan A que consigas Lo que tú estás buscando Sí o sí Así es Independientemente De que eso Era realmente Lo que querías O si de eso Era realmente Lo que te iba a hacer Sentir bien Sería la diferencia Si lo decide Si lo decide El coach Y digamos Que eso es lo que Se respeta Va por ahí Exactamente Esto queda Criterio del coach Pero el rol Del coach Está en proporcionarle Todas las herramientas Que necesite Para así llegar Al resultado Porque es muy norteamericano En el sentido De que la empresa Te contrata Para mover un número Para llegar a una meta Sí por eso te decía Es independientemente De que si eso Es lo que tú querías Y creo que aquí Hay una distensión Muy importante No necesariamente Va a ser que tú Te des cuenta De que eso No es lo que quieres O de que eso No es lo que Te va a llevar A la felicidad O te advierte Desde antes No el coach Sino el proceso El proceso Me da Intuyo Que el no directivo Europeo E incluso El ontológico Advierten De una forma Más clara El no directivo No advierte Tampoco advierte Y si Entonces Puedes correr El riesgo De que Llegues a Conseguir metas Que a lo mejor No eran Una vez que llegaste Ahí No era lo que querías Pero entonces Ya aprendiste Pero ya aprendiste Cuatro meses O ocho O dos años Pues si son Cuatro meses O ocho O dos años Lo que te tomó Aprender Fue tu aprendizaje Esta es la visión Del no directivo O sea El no directivo No tiene por qué Diagnosticarte Evaluarte Y mucho menos Proponerte una solución Y el proceso Es un proceso Al final de cuentas Es tiempo que Invertiste en ti Es tiempo que Dedicaste a reflexionar Y a lo mejor No era por allá Pero si era por aquí Y entonces ya me doy cuenta Del problema Y lo encuentro más fácil Quieres un objetivo Y entonces tienes A tu papá A tu esposo A tu esposa Es una persona De influencia Y te dice ¿Para qué te compras eso? Nomás va a ser un gasto Ah sí es cierto Y dices Sí es cierto Pero sí quiero Y sí quiero Y entonces estás Con esta espinita Pero dices Que si lo compro Se va a enojar La otra persona Me van a juzgar De inconsciente De inmaduro Lo terminas comprando Y ya cuando lo compras Dices Ah pues es cierto Tenía razón Ahora qué hago Pero o sea Nadie es carmiente En zapato ajeno Este Este es el principio Del coaching No directivo Es tu aprendizaje Al momento que tú quieras Ahora ¿Qué si hace El coach no directivo Te hace reflexionar En todos los posibles escenarios Y te dejas solo Con tu decisión O sola Para que te agarres Responsabilidad Y entonces lo que dices es A ver nadie No hay nadie Que te diga Que no te lo compres ¿Quieres comprar? Te lo compras ¿Cuáles son Las posibles consecuencias? Tú reflexión A las tales Ok Y si pasa tal ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? No pues esto Bueno al final de cuentas ¿Qué quieres hacer? No quiero comprarlo Está muy bien Cómpralo Y ya lo compraste Y ahora si nos vemos otra vez ¿Y qué pasó? Pues tenías un Bueno ¿Ahora qué puedes hacer con esto? Bueno Pues lo puedo regresar A la tienda a lo mejor O lo puedo vender O pues ya Aprendí de esto Me lo quedo ¿No? Es diferente En ese sentido ¿No? Oye También me hiciste reflexión Antes de que empezara el programa Y ahorita me encantó Bueno No solo reflexionar Que eso siempre va a ser Muy positivo Y lo haces de muy Buena forma Te lo agradezco mucho Luis Pero encontré una respuesta Que desde hace cuatro años No tres años Ajá Estaba yo buscando Ajá Pero siempre tenía yo esta Esta situación de Si los coach Que me han coachado Ajá O de los que he aprendido O con los que he interactuado O lo que he leído Y he aprendido Con respecto al coaching Me dice que yo no debo Decirle a la otra persona Que es lo que debe de hacer Ajá ¿Cómo le voy a poder explicar Los beneficios De invertir en bienes raíces? ¿Cómo le voy a poder explicar? Ajá ¿Por qué ir a comprar O adquirir Este portafolio de inversión Y no el otro? ¿Por qué elegir este tipo De seguro de vida O este plan de retiro En lugar de otra alternativa? Ajá Y entonces Me doy cuenta ahora Con muchísima claridad Que el coaching patrimonial Debe ser por una parte El hacer las preguntas adecuadas Para que tú Obtengas todas las respuestas Pero en la medida De tu habilidad De estrés O experiencia En los temas financieros Y de otra índole patrimonial Es que yo podré Observar y decirte Tengo esto Te aconsejo Que tomes esta decisión Y ahí yo asumo La responsabilidad La mezcla De los dos Podríamos decir Que entonces El coaching patrimonial Debe ser como Una armonización Entre esta Forma de Acompañar Sin dirección Y esta forma De también Exponer lo conveniente De una forma Muy objetiva Y pragmática Sí Yo te lo explico En términos muy académicos La vez pasada Que platicamos Y para la gente Que se la perdió Búsquelo en En las.com Hablamos de cuatro formas De ayuda Entonces La parte de la capacitación Que se trata de transferir El conocimiento A lo largo de un tiempo La parte de la consultoría Que es Generar Un diagnóstico Una evaluación Y una propuesta De solución Que puedes Tú Aplicar o no Como consultor externo Pero es Decirle Cómo se resuelve Luego está La parte de la mentoría Que es No decirle a la gente Qué hacer Pero decirle Tú como experto Tú qué harías ¿No? Mira yo Yo ya tuve éxito Y le hice de esta forma Sí es como Mira yo personalmente Así manejo mis cuentas Y ya ¿No? O sea Y dejas que la otra persona Extrapole a ver Qué Qué ¿No? Y bueno Y luego está el coaching Donde tú ahí sí No haces nada De lo anterior Ni le compartes experiencia Ni le transfieres conocimiento Ni le compartes un juicio ¿No? Una evaluación Un diagnóstico Una propuesta de solución Sino que tú le haces Las preguntas necesarias Y los recursos lingüísticos Que son variados Para que llegue a tomar Esa decisión En resumen Lo que tú llamas Coaching patrimonial Como un nombre comercial Académicamente hablando Es un mix De estas cuatro formas de ayuda Y de las cuatro de hecho Así es De las cuatro Y entonces ya tiene Todo el sentido del mundo Que tú podrás integrar Con Si una vez Que las conozcas Y las domines Podrás integrar perfectamente Para que Sea una solución Adecuada A la situación De cada una de las personas Y entonces Más que un coaching patrimonial Será un acompañamiento patrimonial Eso sí puede ser Que constituye Una capacitación Una mentoría Una consultoría Una consultoría Y un proceso de coaching Así es Y cada una de ellas Para una situación En específico Y entonces esto se convierte En algo muchísimo más rico Así es Muy bien Acabas de ser nombrado El padre De De la acompañamiento De la acompañamiento Patrimonial Regresamos con Luis Pisa En tres minutitos Soy Carlos Garcés En su programa El corazón de mi patrimonio Estás escuchando El corazón de mi patrimonio Con Carlos Garcés Regresamos Enlaz La radio De todos Sigue en citonía www.enlaz.com Con pasión Proyectamos espacios Arquitectónicos Que se distinguen Por su estética Harmonizando Con el entorno urbano En Edifican Arquitectos Diseñamos Y construimos Sus más anhelados sueños Edifican Punto com Punto mx USEM Es la Unión Social De Empresarios De México Es una organización No lucrativa Que desde 1957 Realiza un trabajo Pionero En la formación Social De los empresarios Para lograr Empresas altamente Productivas Y plenamente humanas En beneficio de México Búscanos En www.usempuebla.org A veces sueñas Con volver a nacer Con volver a empezar En la casa Que tú quieres Y crear un lugar Junto a quien tú amas Hoy es el día De encontrar tu espacio Con nosotros Es el día De dejar de soñar Y empezar a creer Grupo Punto Inmobiliaria By KW Buenos principios Hola Hispanoamérica Muy buenos días Estamos de regreso En su programa El corazón De mi patrimonio Nos encontramos Platicando con Luis Pisa Especialista O coach No directivo De la corriente Digamos que Europea humanista Así es Y con quien Hemos descubierto El hilo negro En el bloque pasado Ah que tal Está muy fuerte Carlos Está muy interesante Ha llegado A un breakthrough Diría el coaching Norteamericano A un quiebre Diría el coaching Ontológico Y a una reflexión Profunda Diría el coaching No directivo Mira Con esto Cerramos El significado O el propósito De estas tres corrientes De coaching Pero si te decía Que me encantó Porque en realidad Para un tema Tan importante Como es el patrimonio Y desde mi punto De vista El corazón Del patrimonio Es la forma De pensar Fíjate que Y ahí tiene que ver Mucho con Esta parte De coaching El coraje Con el que se enfrenta La vida Y los valores Entonces A partir de ahí Construimos todo Y por eso Yo considero Que es un tema Que hay que tratar Con muchísima Pulgritud Con muchísimo respeto Pero con muchísima Seriedad Y entonces No podemos abordarlo Solo desde Una perspectiva De coaching Hay que abordarlo También desde Una perspectiva De capacitación Si me permites Quien solo Tiene un martillo Ya sabes Como termina eso Si claro A todo le ve Cara de clavo Así es Y a todo le quiere Dar de golpas Y entonces Lo que queremos Nosotros Es hacer Una obra de arte Al estilo De Miguel Ángel Y entonces Necesitamos martillos Este Y otro tipo De herramientas Sinceles Lijas Lijas Agua Etcétera O sea Teniendo Ya el panorama De las herramientas Y Yo te Te garantizo Que son solo Estas cuatro herramientas Con eso tienes muchísimo Puedes dedicar Con eso tienes todo Si El modelo Que me digas Cae En cualquiera De las cuatro O en el mix De las cuatro Y es muy muy completo Muy muy completo Porque Estás abordando Todo Todo lo que tú requieres Para ver De forma diferente La forma en la que Y esto es intuitivo O sea No es una creación Es intuitivo Lo podemos ver Desde cómo Interactuamos Insisto Con hijos Con esposas Con padres ¿No? Cuando queremos ayudar ¿Qué hacemos? Dejamos que Que descubran por sí mismos Nosotros le damos la solución Que es los extremos ¿No? Y en medio está Pues tú le dices Cómo tú lo harías Como mentor Exactamente O como consultor O le enseñas a hacer Y ya dejas que haga Por sí mismo ¿No? Oye ¿Y cuál sería Desde tu punto de vista Un proceso lógico En cuanto a Por dónde empezar? Es usual Empezar por la capacitación Y de ahí te vas Que a la consultoría Depende de la persona Y del tema también De nuevo La variable del tiempo Hay tiempo Para aprender Es decir Ves a una persona Ahogándose En el agua Le haces coaching Oye ¿A qué te sabe el agua? ¿Y qué se te ocurre Que podrías hacer? ¿Y qué hay alrededor de ti Que te pueda hacer? Lo matas Te habla una empresa Que está perdiendo Millones Y les quieres dar coaching Y les quieres dar coaching Ya perdiste Los matas también Entonces ahí necesitan A un consultor Necesita Alguien que le diga Qué hacer Si no es que Lo haga por ellos O sea Por eso No es que el coaching Sea superior a nadie Está en la misma Pero ¿Cuál es el gran descubrimiento Que tenemos aquí? Que el coaching No viene a sustituir Ni la consultoría Ni la capacitación Ni la mentoría Viene a agarrar un lugar Que estaba huérfano No tenía quien Le dijera Ahí cómo hacerle Para el desarrollo Del conocimiento tácito Ya lo mencionamos La otra vez El conocimiento Que viene de adentro De la persona No de afuera Es decir Para que lo entienda La gente un poco más Yo te puedo dar Si tú no sabes Andar en bicicleta Yo te puedo dar Dos horas O quince O veinte De entrenamiento Y te hablo de física De la fricción Del equilibrio ¿No? Incluso yo te puedo mostrar ¿Cómo yo hago? ¿Eso es capacitación? Claro Es capacitación Y a la hora que tú te subes En la bicicleta Todo ese conocimiento Te sirve un diez por ciento Para lograrlo O sea Te vas a caer ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacerlo tú ¿No? Lo mismo con el nado O lo mismo con cualquier deporte Pero no está limitado Como ellos Chicos No lo pasamos con el nado No sabemos O sea Es tácito Un Tiger Woods Por más que vaya Si le quieras aprender Todos los increíbles Son tácitos Ahora El conocimiento En el lugar correcto Voy acumulando 5669-8767 Un ejercicio de 5 minutos Es real Eso sí es importante Si trabajamos con cosas ficticias No vamos a llegar A ningún lugar real Entonces tiene que ser algo así Y necesitamos dos personas Para que hagamos este role play En donde uno será el coach O haremos el ejercicio con dos personas Podemos aprovecharte a ti Y puedes tú tratar de ayudarles De toda tu expertise Y luego Con unas simples preguntas Que yo te voy a pasar Para que veamos La carrera con diferencia Que tú no puedes conocer antes Pero a ver El secreto no está en la pregunta Nosotros no creemos En preguntas poderosas Nosotros creemos Que hay preguntas idóneas Hay preguntas con timing Hay preguntas adecuadas ¿No? Y tienen ciertas características Es una de las tres Meta competencias Del coaching no directivo El hacer preguntas ¿No? Tienen que ser cortas Claras y enfocadas Ya de eso Podríamos platicar En otra ocasión Y pues también Ahorita se me ocurre Que si ya estamos ofreciendo esto A nivel ejercicio También podemos ofrecerles Un par de sesiones reales De coaching Ya en privado Yo con todo gusto Ofrezco estas sesiones De coaching no directivo Sin costo Para las primeras Dos Tres personas Que nos digan Que las quieren Hay muchas personas Que nos escuchan En otras ciudades Fuera de Cuba Y en otros países Fuera de México Entonces podríamos hacerlo Vía Skype Vía Whatsapp O sea Ok Muy bien Bueno pues entonces Está usted ya Convocado A este ejercicio En primer lugar El poder participar Y en segundo lugar No deje de sintonizarnos El próximo lunes A las 8 de la mañana Para que vea usted La diferencia Entre lo que es Ayudar Desde el método Tradicional A el ayudar Desde el punto de vista Mayéutico Socrático Filosófico O de lo que actualmente En el siglo XXI Llamamos coaching Ha sido un placer Estar contigo Luis Gracias Me ha encantado Este programa Y esta serie De tres programas Creo que el mejor Será el último Sin duda Como siempre Y pues te agradezco Muchísimo Gracias a todos Nos escuchamos En punto a las 8 de la mañana Soy Carlos Garcés El programa El corazón de mi patrimonio Que tenga Una excelente semana El corazón de mi patrimonio Con Carlos Garcés El corazón de mi patrimonio El corazón de mi patrimonio El corazón de mi patrimonio Que tenga